Yeah, este es el Cypher, calle construye, está en el área No dejen de asistir este 27 de noviembre Al gran evento en Skate Park, Guadalupe AGS, Escuadrón, en el mapa desde siempre Yeah, Chronic Uptí Santo Coshit Yeah, yeah Yo, como Crash Band, derramadas en tinta He visto desmayarse por knockout en la quinta Yo vengo del infierno, pude robarte unas pizzas Me duras mucho menos que tomando ese six-pack Escuchas el tic-tac de la cuenta regresiva Pura fuerza es mi hip-hop Soy aquel terrorista que acaba con artistas ¿Cuántos se han vendido? Desconozco las cifras Mis barras cargadas, te dan y te rizas Aunque corras deprisa, hay marihuana en mi six-pack Tu vida ficticia cada vez me importa menos No hablas mucho de trabajo, pero tus bolsillos siguen estando en ceros Yo esquivando a los cerdos, controlando donde dan el centro Despierto de madrugada, en mi campo de batalla Esta carrera se gana, utilizando bañas Pues que esperabas, Young D, Bra Yo, Young, yo Yo, mercado record, siempre tres ganas Siempre quise ser el champ en esa esquina Hasta que lo logré Ganar batallas en cualquier lugar También lo realicé No he olvidado mis principios, ya lo puedes ver Tengo sueños, pero pongo a mi fama antes de un Mercedes Benz, estoy fumando menos, doble estas alturas, lo hago frente a todos, hoy no hay quien me descubra, hay mucho John con Jordan, pero no han clavado ninguna, hasta mamá sabe que el negro arte en el blog, Bobby shmurda, después del show bebidas y blunts estoy ready, freestyle sobreviste cooking, so pasando el time baby, se acabo eso de pedir prestados los tenis, la única forma de ganarme es con trampas, Tom Brady, ven intenta hacerlo como yo, no te sale, muchos tienen la R en mi frente, mando el valor para tirarme, estoy avanzando en el game con vasos de gigante, lo juego en modo leyenda, ellos perdidos por Ancad. I'm a classic man, básicamente un novato, que se quedo en la mesa para checar el contrato, mantuve la distancia, estuve fuera por un rato, pero regresé al juego para checarles el plato, llevo el nombre de mi estado en la espalda como el pípila, un estilo común que reconoce a tu pupila, la chuleta es la misma y me salí de la fila, muchos huevos en la canasta y se quedan sin pila, nadie es sin mila, todos me miran dicen damn, es el mismo cabrón, todos ya saben quien es el, el de los plays, el de las batallas, el KJ, alarpas que no pudiste quitarle nada a mi rey, mayday, mayday, Houston tuvimos un pedo, llegaron con la flama para púndeles el fuego, revisan mis movimientos, saben por donde me muevo y si me las cantan de frente, todos saben que me pego, yeah, ya sabes, 27, calle construye. Yo, entre el pueblo nos encanta y se, ah, tienes el placer de saber con quien vas a perecer, piensan en sus rimas, tengo pa' escoger, ah, ah, vengo por más a tomar el desafío, como la muerte a llevarme lo que ya es mío, manillas, par, corren al ver a los cops, voy al top, pero de tu baby homes, ah, yo no respeto, de quien sea la groupie, ya en la party soy happy, tu cara de estupido, vengas inútil a decir que fumas crack, en tus letras se ve, tu triste realidad, que soy el motherfucker, de los clubs más fast, bang, bang, tus raperos están muertos como tu pack, tu paz, se encuentra en tu cráneo, hoy vengo por el gas, ya recordé el subterráneo más, mantengo firme el legado de la tropa, se tragan mis letras, no es en eso, porque yo, en que trans aquí, viciosos, que ya en la casa, espesual, respeto, así seguimos en esto, no hay retrocesos, para ver, sostengo siendo, sienten abajazos en el cuello, después de esto, converso, de ser el dueño de este puesto que he luchado, por obtener lo que no fueron, que no te asombra, pero no mejoras, tú vives bajo la sombra de tus manos, no me jodas ahora, veo el hermano, la manera en la que tomo el No fui lo que querían, ahora mi son Llego aquí, pues de regreso No aguanta el beso del suceso Son las balas suficientes pa' que aplasten ya los sesos Y si es tres besos de esos, son de la muerte Creo, tu final ya estaba escrito Pues sal corriendo, sal de la urbe Ni lo digas, huye, te llevo a la calle Que construye a tipos como yo, inmunes A falsedades, vicioso a todo Lo que tú ya sabes, derramo mi bolígrafo Sobre los que arrastres Yeah, calle construye Calle construye Un guerrero, raro en el guero Diferentemente lo llevó a ser Un quexta verdadero Tal cual hizo la definición Un quexta de neta es el que sale del montón Hace las cosas A su modo, no chinga a los demás Para obtenerlo todo Trabaja por lo suyo y pa' los suyos No se anda con mamadas, anda sobre Los billullos Suena a aburrido Y pasa lo que digo, tan siquiera lo has metido Imagínate de niño Y aquello que soñaba hacer Y no lo has cumplido Pues ese cabrón, si cumplió Nada se le dio Los medios aprovechó A lo suyo se aplicó Y sin buscar el éxito Este lo encontró Y yo Dejo 4x4 Re, me dice He ido He ido Yo todo relax mientras hay drogas Días de escuela como mis versos Largo Estúpidez colectiva Todos en nightgots Y yo con mi graño Más amarillo que es Aito Enciendo el micro Prendo con circo Lleno de rilones y vacío Nací, flow En mi recinto Propongo algo distinto Dirigido a quien rapea Y a quien me ha como visto Las levantas a mi flow No sales del laberinto Empiezo aquí Termino en ti Repito el ciclo 4x4 Resulto ser el sitio Donde pienso Escribo Grabo Y existo Yeah Me hay que construir, man Más amarillo que es ¡Suscríbete!